¡Vamos! 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 !! ¡Vamos! 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 Un equipo con los lanzadores y otro con los supervivientes. Los lanzadores se van a colocar al lado del campo de bowling. O sea, los lanzadores y los supervivientes se van a colocar dentro. El equipo de los lanzadores es eliminar el segundo número de supervivientes en 1 punto. Por cada superviviente eliminado es 1 punto y si conseguimos eliminar nada son 10 puntos. Pero si no conseguimos eliminarlo son 10 puntos con los supervivientes. ¿Vale? Chapa de Ibarra. A ver si hay que ver... A ver si hay que ver el momento. A ver si hay que ver el momento. ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Es esa? ¿Esa? ¿Es esa? ¿Ha perdido? ¡Hala! ¡Lo sacamos cuatro! ¡Uno te habéis visto! ¡Los! ¡Gracias! 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 A los que eliminen se van muriendo aquí No pongáis como un italiano Venga, vámonos ya. ¡Viva! 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 Más tirada, chamos! ¡Viva! ¡Cucho! Enclaración de final. ¡Cucho! ¡Eso! ¡No! ¡Venga, ya! ¡Viva! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 1. 1. Aplausos. 5. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me voy de pata. Ahí María iba rápido. Con el Espíritu. ¡Una vez y vamos con los dos! ¡Somos bola! ¡Vale! ¡Sí, por Dios! ¡Por otro! ¡Vale! 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 ¡Qué bien! ¡Vale! 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 ¡Sí, sí! ¡Me da tiempo! ¡Vale! ¡Desespate, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias!